saca lápiz y papel que te digo los ingredientes una merluza entera cortada rodaja 600 gramos de mejillones 300 gramos de langostino un vaso de vino blanco 23 ramitas de perejil una cebolla un pimiento un tomate pequeño maduro harina de trigo una cucharada de pimentón dulce una hoja de laurel una guindilla 34 dientes de ajo sal pimienta y aceite de oliva vamos al lío en una cacerola o ya añadimos un chorrete de aceite de oliva la cabeza de los langostinos la cabeza de la melusa la cebolla el pimiento y el tomate cortado a trozos los dientes de ajo pelados y enteros sal pimienta la hoja de laurel la guindilla la ramita de perejil y a fuego medio vamos a rehogar un par de minutitos esto ya huele rico añadimos el pimentón el vaso de vino blanco y cocinamos un par de minutos que el vino pierda el arco añadimos agua cuanta agua añadimos a tope que el caldo que nos sobre nos viene divino para otras recetas tapamos y a fuego medio bajo cocinamos 20 25 minutos de mientras vamos a ir preparando el pescado y los langostinos le añadimos sal al pescado y lo vamos a ir harinando los langostinos vamos a ir pelando y le vamos a quitar la tripita le pegamos un corte y la puntita del cuchillo y los mejillones si no están limpios los limpiamos los míos ya están limpios bueno ya ha pasado el tiempo el ringo huele caldo vamos a buscar lo que veamos de la cabeza de la meluza con sacar este trozo que es la parte más dura de la cabeza nos apañamos apagamos el fuego y trituramos después de triturado lo colamos con un colador o un chino fijaos el cardito que nos ha salido en una sartén honda o cacerola añadimos un buen chorrete de aceite de oliva añadimos la meluza añadimos la meluza y la sellamos por ambas caras añadimos los langostinos cubrimos con el caldo añadimos los mejillones tapamos y a fuego medio cocinamos 5 o 6 minutos yo lo voy a acompañar con un poquito de maíz y le va bien un poquito de arroz o tal cual que también está divino vamos a probar está que se sale espero que la preparéis está del 15 muchas gracias a todos y hasta la próxima y hasta la próxima